Escribir un proyecto para hacer un beneplácito por la Pantera Rosa... Me da vergüenza ajena, lo digo con dolor, porque a mí también me piden explicaciones. Y creo que se ha equivocado, se equivocó, se equivocó lo que debiera hacer Eduardo, pedir disculpas, decir, che, mirá, me equivoqué, le pido disculpas. No está mal pedir disculpas, habla de que uno entiende que se equivocó. Y acá se equivocó, feo, porque la realidad está jodida como para andar rindiendo el homenaje a la Pantera Rosa. Mire, la verdad es que en el contexto ha tomado trascendencia. Yo creo que el legislador Serrano, que claro, como él no tiene que analizar el presupuesto, porque ellos ya tienen una posición tomada, se preocupó por algo que si usted quiere, a cualquiera que le gustaba la Pantera Rosa, dice, uy, mirá, murió el creador, podemos poner un homenaje. Porque cuando uno no tiene la cabeza en los problemas grandes de la provincia, pasa eso. Pero lamentablemente hay muchos proyectos de este tipo, todas las semanas, ¿no? A ver, yo no soy quien para valorar la actividad legislativa de otros legisladores, pero nosotros siempre denunciamos de que esta legislatura está muy lejos de discutir los problemas más sentidos de la gente, por las necesidades más gente. O sea, todo pasa por el costado y mientras tanto el oficialismo, digamos, hace excepciones para votar declaraciones de este tipo, beneplácitos de este tipo, digamos, y los debates que muchas veces solo porque los plantea la oposición nunca llegan.